Los tres ejemplos delegacionales del PRD y sus diputados locales hicieron hoy un mitin en la Cámara de Diputados. Exigieron un aumento de 4 mil millones de pesos al presupuesto del año que viene para sus delegaciones, las gobernadas por el PRD. Los periodistas colocaron mantas y pancartas en las rejas de San Lázaro. Y los legisladores del PRD y sus delegados bloquearon la venida al Congreso de la Unión durante más de una hora.